Fue que yo también una vez me acerqué a un amigo que es, mirá vos, entrenador de caballo de polo. Sabéis que Argentina es el país a donde se juega polo de alto hándicap como en ningún otro lugar en el mundo. Y él es uno de los principales entrenadores o administradores de caballo de polo. Y hablando con él, le dije si a él algún día se le ocurriría entrenar un caballo de polo, someterlo al mismo entrenamiento de los caballos de pista. El caballo de pista que gira en ese óvalo, corre únicamente para adelante, no tiene otra preocupación que esa. El caballo de polo no, el caballo de polo arranca, va para traba, para adelante, frena y me dice no, no, de ninguna manera. ¿Por qué no? No, porque yo lo habituaría a un tipo de movimiento que después cuando quiera hacer lo específico no va a poder dominar su cuerpo, no va a poder dominar la distancia, el tiempo y seguramente sufriría muchas lesiones. Bueno, entonces yo le pregunto a ustedes, pensando, sospechando que saben lo que es el juego de polo. Para ustedes, el futbolista, ¿es un caballo de polo o es un caballo de pista? Es un caballo de polo, ¿no? Y entonces, ¿por qué lo siguen entrenando como caballo de pista? ¿Por qué las pasadas? ¿Por qué la carrera continua? Ahora, que después el fútbol es la única disciplina donde vos haces todo mal y podés ser ganar o salir campeón, es otra cosa.